Nosotros mantenemos siempre la misma línea de negociación, esto es la perspectiva de Argentina de cumplir con el proceso de reestructuración de deuda pública iniciado en el año 2005. En ese contexto, obviamente solicitamos condiciones de negociación justas y equitativas para el 100% de los bonistas. Por lo tanto, en ese contexto lo que pretendemos es preservar el prospecto, el contrato correspondiente de negociación y las condiciones que permitan a la Argentina seguir cumpliendo. Por eso hemos expuesto ante la comunidad internacional a través de solicitadas en diarios a nivel internacional poniendo en consideración la posición argentina, los esfuerzos realizados, la estrategia utilizada para garantizar capacidad de pago sobre la base del crecimiento del Producto Interno Bruto y las condiciones de mayor inclusión y equidad distributiva. Y obviamente eso es lo que nosotros pretendemos seguir sosteniendo. Y por último, como usted sabe, el artículo 75, inciso séptimo de la Constitución Nacional, implica conocer claramente que las atribuciones del Congreso tienen que ver con el arreglo de la deuda interior y exterior de la Nación. Hoy tenemos un marco jurídico que cumplir y ese marco jurídico será cumplido. Detrás de esta cuestión hay intereses ocultos que tienen que ver con la perspectiva de apropiarse con activos reales y financieros de la República Argentina. Por eso el pueblo argentino tiene que estar unido y el Gobierno debe inexorablemente defender el interés nacional como lo hace, esto es defender el patrimonio público. No en vano han ocurrido distintos mecanismos de utilización de dominación a través de la humanidad, desde la ocupación territorial por guerras hasta estrategias de depreciación de activos financieros y reales, hasta procesos de privatización para quedarse con esos activos reales, hasta mecanismos o estrategias en el mercado global a nivel internacional de ataques especulativos para promover la depreciación de esos activos reales y financieros precisamente con un objetivo que es el de generar mayor concentración de la riqueza y generar dominación respecto a otros países. Argentina obviamente tiene condiciones estratégicas a nivel internacional, reservas estratégicas en materia de minería, potasio, litio, oro, plata y cobre, por citar algunos, hasta el segundo y cuarto yacimiento de shale gas y shale oil, o sea de gas y petróleo. También tiene reservas estratégicas de provisión de agua dulce, que es clave para la provisión de agua para consumo humano y también para río con el objeto de aumentar la productividad y la producción de alimentos. No es casualidad que hoy la humanidad enfrenta múltiples conflictos en distintas latitudes de la tierra precisamente a raíz de la disponibilidad de estos bienes de carácter estratégico. Y obviamente esto tiene que ver con el rol indisoluble de la energía, del agua y de los alimentos en el planeta. Entonces creo que estamos ante la defensa irrestricta de nuestros bienes que son esencialmente estratégicos.